Son palabras que van por ahí, sin rumbo final Rumores que entran de perfil y no son verdad A mí me hacen reír las cosas que hay que oír Y mato el tiempo oyendo a hablar de mí Hay personas a mi alrededor y sé quiénes son Si creen que pueden más que yo, qué equivocación A mí me hacen llorar De risa y comprobar que están pendientes todo el día de mí Me envidia nada más, hablando por hablar de que ni altivo las sepan Su lengua usada y envenenada y viento para criticar a los demás ¿Qué más da? Total que, la misma historia otra vez Pues ya ves, y a mí qué, conmigo no van a poder Con sus chismes no conseguirán entretener Mi tiempo no controlarán y no dejaré que puedan influir Y lleguen a aburrir las cosas que yo sé que dicen sobre mí Envidia nada más, hablando por hablar de que ni altivo las sepan Su lengua usada y envenenada y viento para criticar a los demás ¿Qué más da? Total que, la misma historia otra vez Pues ya ves, y a mí qué, conmigo no van a poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!